Hey, este, 3, 2, 1 Bienvenidos amigos de YouTube, ya no los había visto Ay, como si me vieran las personas en YouTube Muchas gracias amigos, a la poquita gente, bueno como una de dos personas Que se ven mis videos en YouTube Estamos en otro episodio más de Zelda Wind Waker Ya sé que no los había traído, pero mira, ya estamos aquí otra vez Un saludo mi buen amigo de YouTube y empezamos a jugar Zelda, ¿vale? Ah, cabrón Ah, cabrón Espérame YouTube, es que no sirve el control Porque no sirve Bueno, sirve, bueno, si pasa Así pasa, güey, así Producción, producción, producción 6 meses, 6 meses, espérate Hey, sirve, sirve A la verga, no sirve Bueno Bueno, yo le dije que Yo le dije que no iba a comer eso, ¿eh? Espérame, güey Es que no está sirviendo mi deste ¿Por qué no sirves controlito precioso? Yo a ti te quería mucho Por favor sirve, güey, por favor sirve No me hagas quedar mal con la persona de YouTube Ahí está Ay, gracias a Dios Ay, no No sirve todavía No sirve, amigo No sirve el control Yo le doy like Ay, muchas gracias, Caprichín Pero un like no es suficiente, güey Necesito que me dones mucho dinero ¿Ok? Cuando me dones mucho dinero Hablamos, ¿vale, Caprichín? No es cierto, bebé Es cierto de pene Código 877 en tu tiendita más cercana Gracias, amigos Si ustedes van a la tienda de Abarrota más cercana Y le dicen a la doña Yo soy tu ciudad de puta Te deja las sabritas al 2x1 Cualquier tipo de sabritas ¿Vale? Y para que usen mi código ¿Ok? En cualquier tiendita Déjame pongo el cable viejo Que ya se había dañado A ver si no A ver si no Ahí está, mira Ya sirvió, ya sirvió A la verga, güey Bueno, amigo de YouTube Ahora sí Ahora sí vamos a coger bien Oigan, se escucha Se escucha bien, ¿no? Ay Se escucha bien el cel de ahí, ¿no? Díganme, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Gracias, bebé, gracias Ya no echaron, Choy ¿Quién ya no echó lo que andó? ¿Cómo anda, bebé? Precioso Bueno, amigo Nos habíamos quedado en la mazmorra Que no sé cómo se llama esta chingada mazmorra ¿Cómo se llama esta chingada mazmorra? A ver Torre de los dioses, ¿ok? Vamos empezándola Y vamos a pasándola toda en directo Perfecto, bebé Perfecto Hagan sus preguntas, amigos Ay, güey Sube el agua Como Monterrey Bueno, seguimos avanzando A la izquierda no hay nada, me parece A ver, vamos a ver El pedo es entrar a esa puerta Es que eso es una puerta, güey Nomás que ahorita es una cascada Y tenemos que irnos por aquí A ver si avanzas ya, pendejo ¿No? Puta madre ¿De este lado? No, de este lado no hay nada Es por acá Es por acá Pinche barco, güey Va más lento que mi puta Ay, ya, bájale de huevos, güey Ay, chile, bájale de huevos Se me está a verguiar Mira, ay, ay, ay Mira, ahí hay una puerta A ver Me interesa, me interesa Mira Aquí Mira Ay, por favor Por favor, que alcancemos Por favor Bájate, bájate, Linn Alcanza Súbete, súbete, súbete Pendejo Duende Pendejo Siento santo Apúrale que me ahogó, señor No sé nadar No sé nadar No sé nadar No sé nadar Riflote Ya lo sé El de Ay, güey Luquendo Oye, me voy a ahogar Ay, güey Pendejo Neta, güey Me caí de madre Mira Si no mal recuerdo Tengo que poner la estatua aquí, ¿no? Ok Perfecto Pero espérate Porque no sé si sí es por aquí o no Ay, güey Bueno Yo Ah, su puta madre Este es así, ¿no? Sí Debo paralizarlo primero Y ya después le pegamos Esta madre Ah, cabrón A ver, a ver, a ver Espérate Es que Es que los juegos de Zelda Son bien difíciles, amigos ¿Se te asomó la mera cabeza? Como que se me asomó la mera cabeza ¿Cuál? No En En el stream que hicimos A mediodía Bueno No a mediodía Si no Ah, no puedo entrar con esto Entonces como chingados voy a En el stream que hicimos De la reacción de la película de Mario, güey Este Se me veía la panza, amigos A ver ¿Me puedo subir a estos? ¿O no? Ah, mira A lo mejor lo tengo que empujar más para allá, ¿no? Así, ¿no? Yo creo Yo creo Sí, porque Mira, mira, mira Recoger Y la ponemos aquí, ¿no? Y me subo, ¿no? ¿Me subo? ¿Te puedes subir, pendejo? Bueno, no quiere, güey No quieres, penudo Madre, güey Oye Súbete, link Eres un idiota Oye, ¿cómo verga Llego allá? A ver Mmm Déjame, me acuerdo Es que creo que Aquí te dan el arco, güey Entonces, ¿cómo chingado Llego? ¿Cómo chingado llegaré, amigos? ¿Ustedes no saben? ¿Ustedes no saben de eso? ¿Alguien busque guía? ¿Celdo? ¿Creen of time? ¿Torre de los dioses? No, no es cierto, bebé No es cierto Gracias, Naivor Por recordar que usen mi código Tan fácil es, amigos ¿Cómo se pasará esto, güey? No ¿Verdad que no me puedo subir ahí? No me puedo subir ahí, loco ¿Cómo se pasará? ¿Es poner la caja en el sensor? ¿A poco sí, Abiel? A ver, güey ¡A la verga! ¡Qué estúpido! Gracias, Edgar Güey, es que ¿Sabes por qué no lo hacían? Porque pensé que Ah, oh Ok, ok, ok Pensé que el sensor Nada más servía con las estatuas, güey ¡Qué pendejo! Oye, Abiel ¿Tú ya has jugado Zelda? ¿O cómo sabes ese pedo? Es que eres bien cabrón, eh Es bien inteligente Ponlo en creativo Este pendejo Yo pensé que era parkour Pero al parecer no, amigos Miren, de hecho Y esta la tengo que llevar afuera, güey Ahí te vas a ver Deja que se Deja que se Deja Pinche pendejo Habla bien Es que se va a quitar el puente mágico Deja que se vuelva a poner, ¿ok? Te espero en la noche, bebé Dejo la puerta abierta Ok, mi buen rente Ah, neta Si juegas Zelda Ah, qué chingón, güey Qué chingón, loco Es una verga, ¿no? Te espero Este Ah, sí, cierto Este ¿Qué sería ¿Qué sería ¿Cómo? ¿Qué sería Choy sin el chat? Pues Choy, güey ¿A poco creen que ustedes me hacen? ¿En serio? Ay, corazón precioso Yo Con ustedes O sin ustedes Yo voy a decir mamadas Yo las mamadas No las dejo de decir, bro ¿En serio lo que andó? Ay, papi Yo soy esquizofrénico, güey Hablo solo No ocupo de nadie más Me tengo a mí mismo Para decirme mamadas Yo, güey ¿Ok? No, güey No, güey No, güey Ustedes son un plus Ustedes son un plus Porque me hacen enojar Y hacen sacar Unas cinco personalidades extra Pero cuando no están ustedes Pues nada más salen unas Unas, ¿qué? ¿Tres? Vale, unas dos Y así Ay, me voy a ahogar Puta madre Súbete, súbete Porque si no nos ahogamos Y así Ya lo cabeza bastante No mames Qué chingón Qué chingón, Abiel Yo también Ya me lo he acabado Pero ni me acuerdo, güey Hace un chingo Hace tu propia mamá Exactamente, güey Yo solito, padrino Yo solito Mira Espérate Órale, J Aquí se me hace Uy, 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 uy Órale Ah Mira, mira, mira Chuchu verde Chuchu verde Oigan Uh, mira Ahí Ok, ok Aquí es para poner la bomba Eh Ponemos una bomba aquí Ay Pendejo Cúbrete Perfecto, güey Perfecto, padrino Yo y los 717 cuando suena Ay, bro Ay, yo y los 717 Este pendejo Ay Cúbrete, pendejo Uf Soy una pinche reata, güey Jugando Zelda Vamos a abrir Yo creo que este es el mapa, ¿no? Creo que este es el mapa Debe ser el mapa Si no es el mapa, güey Chingotón Puta madre Es el mapa, güey Te lo dije La neta, ni ocupo Bueno, no Si se ocupa el mapa Porque luego En el minimapa, ¿no? ¿Qué no? ¿Qué salió? Oye, oye Inga Se usó Sin A la virga, güey No, rápido Asu También en el agua, güey Güey, apúrale, loco Apúrale A la verga, güey Apúrale ¿Por qué no se baja el nivel del agua? Ey Bájale, huevo, ya Vámonos, vámonos A su puta madre, güey Choy, ¿se suscribieron? ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién se suscribió? Chúpela, Choy ¿Quién se suscribió? No es cierto ¿Quién se suscribió? Por el cobre del mapa, estúpido Ay, sí, sí le salgo Ay, qué bonito, ¿no? Es de Ay, ya basta Estoy bien, pendejo Y en el nivel me cae de la madre Perdóname Oye, ¿por qué se escucha? A ver Shh Cállate Oye, mira Es que se escuchaba ahorita un tesoro Oye ¿Lo escuchas, güey? ¿Lo escuchas, padrino? ¿Lo escuchas? Yo también lo escucho No, pero dale verga, güey Dale verga Es que Escucha A ver, espérate No puedo quedarme No puedo quedarme sin ver si es algo A ver No, no es nada, güey A ver No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe dónde está el pinche...? ¡Súbete, pendejo! ¡Muta madre, güey! ¡Mames! ¿Y una recompensa? ¿Qué dice? ¿Cuándo un emote de chui payaso? Fíjate que lo quería poner Si quieren se los hago, güey Pero con... Pero ¿cuál quito, güey? ¿Cuál emote quitaría, güey? ¿O lo quito uno de los de seguidor? ¿Les parece? Sí, hacemos uno de chui payaso ¿O cómo lo...? ¿Quieren que sea emote de suscriptor? ¿O emote de seguidor, güey? Toma el screenshot y ya Este pendejo Díganme, pues yo... Mira, yo la verdad... Este... No, yo la verdad nada Yo... Los emotes... Te digo que los mandé a hacer así con un batillo Espérate, quiero moitear Ay, hijo de tu puta madre Me da unas ganas de vomitar, güey A ver, vamos a... Vamos a agarrar esta chingadera La voy a poner un poquito más acá, ¿verdad? Aquí está, listo, listo Sí, la hace el pinche link, güey Ay, qué bonito, mi precioso Dios mío, amigos Estoy enamorada de este pinche duende pendejo, güey Me cae de madre ¿Qué dice? Este es el emote más Z, Z, Z Ay, pero Gohan está bonito, güey Gohan está bonito ¿Por qué voy a quitar al mejor emote de todo el canal? No manches Una llave pequeña ¿Y para qué sirve la llave? O sea... ¿Yo para qué quiero una llave, güey? ¿A poco aquí? ¿Dónde se ocupa una llave, güey? Al chile ya no sé dónde se va a ocupar A ver Mapa Ah, chinga A ver No sé dónde, güey Quita el de Steve O sea, lo pongo de seguidor Pero tienes dos más Sí, tienes razón Tienes razón, Jennifer Pero... Bueno Pero como ese es... Voy a dejar el que puso Big Game Pero el primerito de Gohan que está dando vueltas Este... El primerito de Gohan que está... ¿Cómo quieren...? O sea, porque sería emote animado Entonces, ¿qué emote animado pongo, güey? ¿Cómo que estaría chingón? ¿Quién es Link? Yo solo lo conozco por Chochox ¿Cómo que quién es Link, güey? ¿Tú estás pendejo o qué, loquendo? ¿Eh? ¿Tú estás pendejo o qué, güey? Oye, este... Al chile ya me perdí Y no sé a dónde estoy yendo No, es verdad A ver ¿Qué pedo, güey? A ver... Es que me dice que hay entradas acá, güey Mira, pinche barco pendejo ¿Pasas o te parto tu puta madre? ¡Un Link bailando! ¡Ah! ¡Oh! Ya vi por qué, güey Ya vi por qué Se me olvidaba, güey Estoy pendejo Estoy pendejo Estoy pendejo, güey Perdónenme, perdónenme Listo, papi Listo Yo supongo que... Yo supongo que esa es la misma, ¿no? Sí, sí, sí Guardar Zarpamos Y... Nos aventamos acá, ¿no? Aviéntate, pendejo Gracias Y así Emote de Sutilín ¡Ah! No empiecen con sus mamadas De Sutilín Esa mamada, qué padre Y no esa mamada, qué güey Bájale tus pinches chingaderas, eh Yo no quiero pendejitos Aquí en mi stream No era un choy Sí, era un choy clown Pero quieren que se mueva El choy payaso Verga, es que me lo están poniendo Más cabrón, güey Ya si se mueve Está más pe... Ay... Oye Oye, cómo se mata este pendejo Oye Verga Ah Ala Verga Me dejó quemado el puto Perro de mierda, güey Pon un choy payaso Así estático Pero quito el de Steve Y si quito el de Gohan ¿Cuál pondría? No es necesario que se mueva, guapa Pero es que ese mote animado O sea... Entonces lo quieren como premio de mote de seguidor Pues sí, pues dónde más lo usarían, güey Un choy payaso Riendo con la boca animada Estaría chingón, güey Estaría chingón, fíjate Oye A ese ojo no le podemos dar ¿Vean? Es que ocupamos el arco, güey Chin Oye, güey Oye, güey Al chile Abajo debe haber algo Sí, sí debe haber algo Ah, güey, 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 güey Y no mames, güey Si no había algo me suicidaba ahorita misma Los eléctricos se les pega Sí, sí, Edgar Sí, sé que se les pega con el boomerang Y ya luego le das al cabrón Este... Pero no los mata, güey Me da hueva matarlos Nada más me hacen perder tiempo Los pendejos Y así Mejor prendo Y sale cofre, ¿no? Verga Qué huevo ir hasta allá, güey Mira Órale, por pendejo También les puede meter el palo Por el culo, güey A estos güeyes Déjame... Ay, el cofre, el cofre, el cofre, el cofre Nada más que sí son bien castrosillos, güey Como haciendo esto Sí, estaría... Y fíjate que está fácil De hacer esa animación, güey Ok, ok, ok Verga, güey Les iba a decir también que me acordaran Se me olvidó No, 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 no Ya, na, cállate Un choy con dinero Cuando te donan Con dinero Puede ser con ojos de dinero Cuando me donan Cuando me donan ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Bits? ¿O cómo? No entiendo Verga, ¿cómo le voy? Ahorita vamos a ver qué pedo, güey ¿Por qué aquí no me puedo ahogar? Si supongo que estoy en agua Muchos animales cuelándose Fíjate que estaría bien chingón Oye, güey ¿Cómo subo ahí? Hay una caja aquí atrás, ¿no? ¿Cómo subo ahí? A la verga, güey Bajan un vergo Estos pendejos A la verga, güey ¿Cómo subo ahí? A ver Espérate, Joto Espérate Un emote del búho También estaría chingón, güey La neta No, pero No, enfoca al otro La verga Ah, a lo mejor los tengo que derrotar todos, ¿no? A ver Puede ser, ¿no? Ahí está, güey A la verga Cuando te donan se puede hacer spam de ese mote Ah, no estoy entendiendo nada ¿Cómo que? ¿Cómo? Neta, no estoy entendiendo nada Pues video cuando se suscriben Es que cuando tengo la recompensa de 100 bits Este De que sale la monita Y así No, es que no me gusta Es que me gusta mucho el de Linga, amigos El de Linga hace ¡Órale! Es este Ling chiquito exactamente ¿Cómo andas, bebé? ¿Cómo andas, torpí? Y así Yo creo que Eso es cuando ya Me donaran así Un chingón Un chingón, güey Me donan una polla Ni eso me donan No Luego, este Luego Luego les voy a hacer mejores Este Recompensas Esa madre Espéreme, pendejo No soy el puto Rubius, güey Y así No de las alertas ¿Cómo? Jennifer Hablas muy raro No te entiendo O a lo mejor soy muy estúpido Dices No de las alertas Refiriéndote a que No estás hablando de las alertas O dices No coma De las alertas Específicamente De que estás hablando De las alertas No, cabrón Yo nomás Sí, Cori Yo ya sé que El emote de Choy Payaso lo van a tener Lo van a tener Riendose Lo van a tener Riendose, güey No se preocupen Eres tú Porque estamos hablando De los emotes Ah Estás diciendo Es que me dijiste Cuando me donan Yo te entendí Que me donaban Y que De la alerta Es que cuando me donan A la verga Mira, por tu culpa Ya me mataron Pendeja Nos vemos, Braulito Besitos de la pene Inche Jennifer Ta madre Cabrón Neta, güey Neta No, no No tienes Contenta con tus No, no No tienes Llenadera Con hacerme Pendejo, ¿verdad? Está bien, amigos El El Es que el Choy De dinero Casi no me gusta A lo mejor Yo el Choy Payaso, ¿sí? Sí, ya entendí Jennifer Ya entendí El pendejo era yo Ya entendí Pero el Choy Payaso, sí, se los traigo El de dinero No sé No me late mucho Como que no me late mucho El Choy de dinero Bueno, a mí A mí, ¿verdad? Esa bolita Cuidado, ¿eh? Porque nos lanza Ok, tenemos que poner esto Corre, 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 corre ¡A la puta! Oye, ¿y esa puta Cómo la matamos? Son las ratas De mierda, güey Las que se suben, ¿no? ¿Verdad? O no A la bestia, bro Órale, perra A ver Yo creo que ya, ¿no? Sí, ¿no? A ver What the fuck ¿Cómo verga pasó eso? No, no Mis huevos, güey Mis huevos ¿Qué pedo? Arrojando Ay, qué pendejo estoy No, no hago No hago nada con eso, güey Mira ¿Qué pedo? Llegó el racismo ¿Quién llegó? No En vez de que lance billetes O algo así Que lance rupias Ah, estaría chingón eso, ¿no? Pero tampoco soy Pinche animador Pendejo No me chinguen las bolas No mamen ¿Ustedes qué creen? ¿Que trabajo siendo emotes O qué? ¡A la verga! Oye ¿Cómo verga traigo eso, güey? Es que no lo sé, loco No, loco No lo sé El chat está lleno de creatividad La neta sí, güey ¿Cómo ahorita Si se ponen creativos, güey? Normalmente dicen Pura pendejada en la escuela Oye, loco No sé cómo chingado Se pasa esa verga, güey ¿Qué objetos tengo, güey? Ya me voy a morir otra vez ¿Qué hace esto? A ver Güey Es que ¿Cómo se pasa esto? ¿Cómo se pasa eso? Todavía no tengo el arco, güey ¿Cómo lo paso? Existe en prioridad Yo solo me pongo creativo en el sexo Qué bueno, víqueme Qué bueno que te pongas creativo en el sexo con tu pareja, güey De hecho Yo les recomiendo que hagan eso, güey Porque no caigan en la monotonía del porno Y intenten recrearlo Sean creativos, amigos Sean creativos También con sus parejas Y este No tengan miedo De mostrar Qué fetiches Les gustan ¿Ok? Me lo van a agradecer ¿Ok? Yo sé que es lo que les digo De momento No sé cómo Vergas voy a pasar esto ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre cómo? Yo no tengo ni puta idea La neta, loco La neta Pinche rata Ya está la puta, eh Es que no sé, güey Yo me duele Lo hago todos los días No puedo, pará Me voy a morir ¿Qué cosa? O me los llevo así a la verga Ah, ya sé cómo Ya sé cómo Mira Mira, 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 mira Espérate, no llega No llega, no llega, no llega A ver así A ver Le refleja en la panza, ¿no? Tu puta madre, güey No refleja ni madres Oh, ya sé cómo ¿O no? No, la verdad que no sé cómo Ah, no me da en la orilla Pendejo Es que eres idiota Tú, ¿verdad? Mira Ay, güey Sí me da en la orilla ¿Y por qué ahorita no me dio El pendejo? No sé para la chingada Cómo se pase, pero No, no lo vamos a ir lanzando Mira Era por la orilla Era por la orilla Pendejo, si así ¿Por qué ahora no está el oso En la cam? Ay, amigos Es que está arriba El buen Gohan, güey De ratito se los traigo, ¿sí? Es que como ahorita Inicié el stream Sí, luego, luego En putazo, güey Como me andaba Preparando la sopa Maru-chan Se me olvidó ponerlo Pero sí está, güey Sí está Se llama Gohan No, oso Gracias, Cori Por Por hacerle la aclaración Al pendejo de Big Game ¿Vale? Muchas gracias Ahí anda el cab... Es que el vato ya, güey Es como el vato Se va a trabajar temprano, güey Pues haz de cuenta que... O sea, el vato Tiene que, güey Dylan, muchas gracias Ah, no, es Dlan 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 Dlan103293 Muchas gracias, güey Por seguirnos Me hiciste todo el pene Haz de cuenta que el... Que el Gohan Tiene que trabajar temprano, güey Por eso no... Se llama Gohan Mira, síguele, pendejo, güey Oigan, aquí no aprendí Una canción Ah, no, eso es ya después, ¿verdad? Sí, ni me acuerdo, güey ¿Cómo estás, Dlan? Dlan, te voy a decir Es que a lo mejor te llamas Dlan Y escribiste Dlan, ¿no? Sí me pasa Yo me pasó que también Sí, embaracé a mi morre Pues ya, cinco, hijo, güey Los errores pasan Los errores pasan Así No, hombre Te digo que el Gohan Anda cansado, güey Se cansa, güey Mira, aquí yo creo que Todavía no se puede hacer nada Y entonces es aquí Por ende es aquí Pendejo, ¿vale? ¿Cómo estás, bebé? Qué bueno verte por aquí Sí me llamo Dlan Ah, sí Le digo, güey Le digo Es que sí, neta Ay, juzg Es tu puta madre Oye Güey, espérate que... Eh... Yo no voy a decirlo Verga, y si me... A ver ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué se hace o qué? ¿Y ahora? ¿Qué se hace? Hambre No sé ¿Qué se hace? Órale, pendeja Chinga a su madre ¿Dónde? A ver esta puta Órale, pendeja Yo con mi morra Tengo un hijo en el cielo Gracias a Dios Ah, qué bueno, güey Qué bueno Oye, güey Al chile A ver Mapas Ok, aquí ya no hay ningún cofre Entonces, ¿pa' qué chingados Debo estar aquí? Es que esta madre Se debe activar, güey ¡No! Estás bien pendejo, chavo Perdóname Oye, entonces ¿Por dónde es, güey? Cabrón Mira, mira A ver A ver Es que hay un símbolo ahí del viento, ¿no? ¿O no? Puta madre, güey Es que es aquí, güey Mira A mí se me hace que es aquí, güey Yo me acuerdo que aquí era tocar una canción, güey Yo me acuerdo, ¿verdad? Todo pendejo Cállate, estúpido ¿Cómo se pasa esto? Ayúdame, Lore No seas estúpida Puta madre Verga, güey Oye, oye Oye, oye, oye Diría el otaku Entonces Ah, pues era por aquí Pendejo Vengo de aquí Qué estúpido estoy De veras, mijo Lo que tienes que hacer es No le ayuden Que chingues Yo no le sabo No te preocupes, papilian Qué bueno que estás aquí con nosotros Este A ver Supongo Que tengo que llenar Que llevarme esto, ¿no? Lo recojo Y Esperamos Por favor que no haya ningún enemigo Si no voy Y chingo todo Tu puta madre Y luego te vas a Cállate, pinche pendeja Ahí hay un ojo Cuidado, amigos Mira Puta madre Puta madre, güey Lanza esta pendejada Mira Tú también cállate O mata a los dos ¿Vale? Ah, cabrón ¿Y para qué? Oye, pero ¿para qué? ¿Para qué traje eso? Si como quiera esto Ni lo puedo poner aquí Ah, cabrón Ah, cabrón A ver, espérate Ay, ya me acuerdo Ya me acuerdo, bro Ahorita vamos a aprender Pero también puedes Cállate ya, estúpida Pinche pendeja O no, tú que buscas el camino A los dioses Despiértame con ZR Y guíame al lugar correcto Perfecto, güey A ver Ay, qué tierno es Link Diciendo Come on O sea, vente, mi amor En mi cara Es muy tierno, ¿ok? Respétenlo A ver Tenemos que decirle Come on, come on A ver Come on, come on Eh, aquí Oye, y si me lo... Puta, no puedo A ver Mira Ey Come on Vente, vente Pinche Link Anda bien marihuana Ya, güey Mudo orejón Mi novio Mi viejo Mi ruco Mi esposo Mi todo, güey Mi al amor de mi vida Como on Oye Oye ¿Y cómo lo paso para allá? Ah, ya A ver, lanzar Puta madre Estás bien pendejo, mijo De veras Entonces, entonces Ah Espérate Espérate Ah, cabrón A ver ¿Y para qué chingados Si me lo puedo llevar así? Oh, ya Ya vi por qué Ya vi por qué ¿Por qué se pinche Totenta cosa? Pues porque soy Link, papi El más guapo de todos A ver Ahorita lo... Si es lanzarlo No, amigos Pues qué otra cosa debe ser A ver Ven para acá, pendejo A ver Ven, hijo de toda Tu puta madre ¡Ey, no llega! A ver Piensa, pendejo Piensa, hijo de tu puta madre A ver Yo me acuerdo que es así, güey Mira A ver Al chile No me acuerdo, güey Soy un pendejo A ver Despiétame con ZR A ver, güey Espérate ¿Cómo creen que sea esta madre, güey? Se ve súper cagado No se burlen ya, pendejos Ustedes también Es más Ustedes ni saben cómo resolverlo Así que ni estén chingando la mano Es que está muy lejos, amigos No llego Estoy pensando A ver A ver si me voy para acá A ver Llámalo, llámalo Verga, güey Es que no sé Y si lo guías De la plataforma de arriba Es que esto tapa Mira Ay, ay, ay ¿Cómo haré que vaya Para allá el pendejo? Es que Piensa, pendejo Piensa Y si lo lanzas De la primera Plataforma de arcoiris ¿Cómo que la primera? Mira Es que aquí Aquí ¡Mita madre, Loren! Ya se ha de haber ido La pendeja Ayúdame Idiota Mami Yo no le di Piensa A ver, piensa No vamos a usar guías No vamos a usar guías Es que Es que aquí Es que no se Mira No hay alguna manera Es que No, 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 güey A ver con el boomerang Arriba no hay nada No, arriba no hay nada, güey A ver Yo creo que Si es lanzarlo No, amigos A ver Ah, espérate Mira Ahí Mira, mira, mira Déjame ver Pinche pendejo A ver, a ver Si lo lanzo allá arriba Oh, no llega, güey No llega el pendejo Y se cae Cabrón Y si lo lanzo ahí, güey A la rollita A ver No, el pendejo se cae El pendejo se cae ¿Qué? ¿Por qué? Ay, me baja vida, güey Si el pendejo también se muere Idiotas Oigan, qué juego más difícil Piénsenle Piénsenle, pendejos Aquí es donde me ayudan Hombre También pendejos Todos No me des que desde el inicio Inga Turroña Pa Eta la verga, güey A ver, güey Piénsenle, piénsenle En lo que llevo, piénsenle Come on Creo que ya sé cómo es Creo que ya sé cómo es Creo que me acuerdo Puta madre Y luego estas pendejadas, güey Ah, no, no, no Ya sirve, ya sirve, ya sirve, ya sirve Ya no tengo que volver a este A volver a recargar Digo, a volver a poner eso ¿Cómo? Pues piénsenle Piénsenle Piensen en el puzzle O sea, ¿cómo lo resolverían ustedes? Come on, come on Ah Estás diciendo Pensé que estabas preguntando Pinche Pinche Jennifer A ver, güey Mira Merda, güey Es que ese pendejo tiene que llegar hasta acá, güey Ok Venga, tu madre Órale Chingamos ¿Dónde está la otra pendeja? Bueno, no sale Tu madre, güey Quién sabe cómo sea, eh A ver, a ver Piénsale, güey Piénsale, piénsale Dice Ira O sea, guíame al lugar correcto No había una manera de decir Es que no se me ocurre, güey Ah, sí estás preguntando Perdóname, Jennifer Es que Es que ni aunque quite eso de arco aire, ¿verdad? Ni se puede quitar O si le canto la canción Es que eso es pa'l viento, güey ¿Qué canciones me sé, güey? A ver ¿Dónde está? Dale A ver Güey, ¿dónde están las canciones? Bueno Pues no salen las canciones Puta madre, güey A ver, amigos A ver, amigos Les pongo en contexto Esta estatua Debe cruzar a esa puerta, güey ¿Cómo chingados le hago, güey? ¿Cómo chingados le hago, güey? Si no vuela la pendeja Y ahí no se puede subir ¿Ves? Ven A pendeja Riga, güey Está muy... Güey, ya me atoré, mamón Ya me atoré A ver, ¿qué objetos tengo? Es que, güey Es que ya tengo No mames La hoja no creo que sirva Pa' ni ver, ¿verdad? A ver Toca la de camino de Michoacán Y ya pasa solito Ojalá fuera cierto, güey A ver Mira, el pendejo ¿Cómo no le camina El pendejo hasta acá, verdad, güey? Verga, güey Al chile no sé, loco Al chile no sé, güey Con una bomba Es que como chingado El puto gordo No llega hasta acá, güey ¿A poco no puedes atacar con esa mamá Mientras la cargas? A ver ¡Ah, sí! Sin nada más El cargarlo Qué pendejo estoy Gracias, bigame Una disculpa, padre Una disculpa Es que yo soy muy Bueno Es que neta, güey Está bien difícil este juego Neta Más que ustedes no lo entenderían Mira, ahí ya va solito El pendejo, güey A ponerse ahí mismo Y así tengo que buscar a otros estúpidos Verga de burro, güey Y era el más fácil, güey, imagínate Verga, güey No mames, cabrón No, güey, ¿cómo han de estar los otros, mierda? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Un cofrecito, ¿no? Ah, chinga ¿Qué se abrió? A ver, vamos a ver Me pasé el juego, este men Oh, mira, 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 mira Hay unos símbolos que parecen indicar direcciones A ver Ok No mames Ay, pete Ay, qué bonita canción Esto es todo el poder culo Imagínate ese pinche vaculo, güey En el hoyito, el pinto, puta, qué rico La melodía de la voluntad ¿Y eso qué hace? Esa madre controla la estatua, ¿verdad? Maneja al ciervo que espera Tras la puerta y guíalo al lugar donde Ok Ok, güey Creo que esa madre Hace algo con esas estatuas No me acuerdo qué Pero algo hace, güey Yo estoy seguro Yo me acuerdo Algo me acuerdo, güey Ahorita vamos a ver qué pedo ¿Vale? Oigan, ¿y el arco cuándo me lo dan? A ver si ya... Ah, es que estas madres eran así, güey Órale, pendejo A ver Tengo que dar el pendejo de hasta allá, güey Porque también... Órale, hijo de tu puta madre Ah, se murió el idiota Déjame pongo... Luego de aquí... A ver Allá no se puede pasar Entonces es allá Perfecto Ok Perfecto, perfecto Pa Me suelto Tienga la mi madre Ahí está Que sin querer Te entierre ese palo en la cola En el hoyito del peito, güey ¿Dónde es lo bueno? Va a estar cabrón ahorita, eh, amigos Te quiero que vean Mira, come on Vente, pendejo Vente A ver, vamos a ver Vamos a ver cómo va a funcionar este pedo Mira Esto Según yo es así Está ese camino Ahora Toco la canción Y voy a poder controlar el pendejo ese Yo me acuerdo que era así, ¿vale? Yo me acuerdo Ahí está Les dije, güey Les dije Y mira Ling está ya meditando Así como Te hago pinche brujería Pendejo y así Pero no lo vamos a pasar No lo vamos a pasar, güey Y listo Ahora sí, vámonos Ah, no, espérate Ah, no, sí, sí, sí Porque ya acá puedo pasar así Sí, cierto, sí, cierto Qué pendejo eres, chue Y me cae de madre Sí, ya lo sé, amigo Es que yo Cuando era chiquito Yo me comí una suma de marucha Y luego dije No manches, qué rica está esta cosa Quiero enterrármela Toda en la verga Pero, pues No era suficiente, güey ¿Vale? A ver Que se crea así A ver si la pongo aquí Yo supongo que es esto Y luego Luego así, ¿no? A ver A ver, espérate Pero tenemos que Ahí está Ahí está Nos columpiamos Este huevo es muy fácil, amigo Yo soy muy fan de Zelda Porque yo soy muy fan de Zelda Muy fácil, güey Yo desde que estaba chiquito No, hombre, güey Yo Yo iba a la escuela Y este Daba clases de esta chingadera, güey Te lo juro Ok, amigos Viene subjefe, ¿vale? Viene subjefe Venimos Venimos, venimos Y nos vamos a tocar todos A la verga, güey Oye Estos están perros, ¿eh? Ay, juez Su puta madre, güey Porque su debilidad Está en la espalda, ¿verdad? Perfecto Por el pendejo Pégame, pégame, pendejo Órale, pinche pendejo Viene subjefe, órale Órale, puto Órale, pendejo Viene subjefe, güey Bien maciza, güey Órale Órale, pendejo Güey, subjefe, una verga Tan maciza, güey Uf, 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 uf Tranquilito, tranquilito Órale, güey Un beso y nave Ay, güey Yo soy muy... No, no, no No le entendería, güey Creo que aquí es el... Creo que aquí me dan el arco Si me van a dar el arco, amigos Ah, no O sí A ver Según yo Si me dan el arco, güey A ver Muy fácil, amigos Muy fácil Y eso que está con tres corazones Es que me tienen que tocar Para hacerme daño, güey Ah, huevo, güey El arco, el arco, el arco, amigos Esta madre nos va a servir Un putero, güey Un putero nos va a servir ahora De hecho Ahora ya podemos dispararle A un ojo Que estaba... ¿Se acuerdan que estaba En la primer puerta? Había un ojo Verga de burro Están estos pendejos, güey Es lo malo, güey A ver si le doy así ¿Pero cómo voy a pasar A la estatua, güey? Ah, ok Ya vi, ya vi Perfecto, perfecto A chingar a su madre A chingar... Güey, tengo una... Güey ¿Por qué soy tan pro? Pueden decírmelo Por favor ¿Por qué soy tan pro, güey? No sé, güey Lo sabrán ustedes Yo soy muy pro, güey Uf Ok Mira Esta madre Ah, pues me la llevo así Colgando, güey Deja que regrese Deja que regrese No hay que ser apresurado Porque ya nos morimos Ahí está Hombre, está... Es bien divertido este juego Así está Ay, ay, qué puta madre Ahora se levantan Esos pendejos Es bien divertido este juego Así porque es bien educativo Y así te enseña a pensar Y así de niño Tú dices No manches Entonces así se resuelve Y luego de que participas En todas tus clases Y así Y maestra, yo Yo pienso Y luego Tus compañeros te ven mal Y dicen No mames Ese güey siempre participa Pues aunque seas muy inteligente Te empiezan a ver mal Y luego tú Te sientes mal por eso Y te están mirando feo Y te hacen bullying De que nunca cierras El hocico en la clase Cuando en realidad Solo tienes curiosidad Por aprender Y luego Así tan easy Es que están tres corazones Güey Es que no es tan easy Sino que yo soy muy pro Ese es el pedo Güey Ojito aquí amigos Con este puzzle Ok Me falta una llave Ojito aquí con este puzzle Pura mi pendejo Ahí se chingan su puta madre A ver Espérame Aquí que hay Creo que aquí hay un monstruo Ah no No hay ningún monstruo Soy un pendejo Aquí supongo que debo Conseguir una llave Vamos a matar Este esqueletico Lo matamos Y matamos al de allá Para que no nos dé molestias Listo Es que soy una verga Güey Ese es el pedo Ese es el pedo Güey Buenas Ernesto Me cuentas que cosa Lo robaron Les dije pendejos Que no salieran A esta hora de la noche Y ahí estás como pendejo Ahí estás como pendejo La verdad A ver Oh Se levanta Ok Ok Luego Ok Ahí está Ok Perfecto Perfecto Y nos va a llevar al cofre Que se supone que tiene la llave ¿No? O a ver Dice Un compa está cumpliendo años Y le tiraron huevos Y harina como sobró Me dieron los demás Y a mí me revoqué Todo loco Y no me Yo no me quería bañar Ni el cumpleaños Ni cerca de esta Salí más jodido No seas cochino Güey Báñate No seas puerco De veras Oigan ¿Y qué habrá allá? A ver A ver Ay ¿Cómo llego allá? Ah Mira Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Vamos a ver ¿Qué va a haber allá? A ver Salí más jodido Ando como loquito Del centro Si me imagino Ernesto Has de oler a culo Mijo Pura harina así Bien fea Y con el sudor De que corriste Y anduviste así Como chiquillo Desde cuatro años Báñese cabrón Báñese Oye ¿Y luego aquí? ¿Qué se hace? ¿Y luego aquí? ¿Qué se hace? Eh ¿Qué te estoy diciendo Que aquí ¿Qué se hace? Oh Oh Ya vi Ya vi Amigos Aquí debe haber un cofre Pero ahí hay un ojo Y le debo atinar Mira, 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 mira Mira Ven ese ojo Le debo atinar Órale Les dije Pendejos Pero fue buena excusa Para hablar la gótica Ah Saliste con la gótica Güey Qué chingón Güey Oigan Feliciten a Ernesto Por tener una gótica culona Muy cerca Este Muy cerca de él ¿Ok? Está pronto A tener coito con ella Entonces Échenle su bendición Para que sí se le cumpla No mames Un collar de mariposa Me viste cara de pendejo ¿Qué? Nos vamos Nos vamos volando No Ah Estoy bien pendejo ¿Yo qué prefiero Que te salgan en tres chacas Te agarran las nalgas Y te retorzan los pezones O jugar Free Fire Qué fácil pregunta Güey Lo de los chacas Obviamente Nunca en mi vida Voy a jugar Free Fire Nunca Güey Me tendrían que Ni aunque me patrocine Free Fire Y me done unos 10 mil Ah Ahorita llega Free Fire user Free Fire admin Do you wanna collaborate with us? Ay güey No mames Me zurro Güey Por favor Que no me pegue El murciélago Gracias A ver Ah amigos Prepárense A ver Quiero matar Ese murciélago Pero Pero No viene Güey Bueno Prepárense Para este puzzle Porque está perro Güey Tengo Esto es una balanza ¿Ok? Esto es una balanza Watchen El vato Se va para acá Ay no La caga Estoy bien Pendejo Estoy bien Pendejo Ok Hice una balanza Vale Luego Lanzamos Yo creo que si llega Al rango ¿No? De la explosión Mames No llego A ver Vamos a esperar A ver 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 No Pendejo Link Estás todo Idiota A ver Puta madre A ver Pégame Pégame Órale Pendejo Tenemos que atinarle A esa pinche cochinada Güey A esa pinche pared A ver No mames Miju Calcula bien los tiempos Idiota Srente dice Hola Choi Le pedí dinero prestado A unas personas En Tepito Pero ya me están cobrando Y si no pago Me van a dar un Levanton ¿Me prestas 100 mil pesos? 100 mil pesos Ay corazón Corazón Apenas tengo pa' mi Güey Apenas tengo pa' mi Güey Soy un pendejo ¿Por qué esta chingadera No sirve? Mira A chingar a tu madre Güey Hola Victor ¿Cómo estás corazón? ¿Cómo estás? Me voy a morir Pues ni modo En la otra vida Entras a mi stream ¿Quién sabe? Ay pendejo Ya miju Ya gastaste muchas bombas Ahí está ¿Por qué no se rompe? Oye güey Estoy poniendo la bomba Aquí güey Bueno Eres pendejo Qué duende A ver güey Ya bájale de huevos ¿No? Güey ¿Por qué no explota eso? Vuela alto Vuela alto Mi buen Rente Oye güey Porque No mames Ya me estoy cansando La verga Gracias güey Gracias cabrón Y espero sea algo bueno Güey Porque me tardé Como 20 años No mames A ver ¿Qué es esto? Ah ya sé que es Ya sé que es No A ver Creo que le tengo Que pegar Tu puta madre Ey Despiértate mierda Ah ok 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 Aquí sí La canción está Le dije güey Si si me muero Y reencarno en el hijo De un rico T1 10.000 bits Ay muchas gracias bro Por favor Por favor Que reencarnes en el hijo De un arco No 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 En el hijo De un empresario Así bien chingón No hombre güey Me cuajo a la verga Imagínense Para que me donen 10 No hombre 10.000 bits No hombre no Creo que esos güeyes No es a huevo Matarlos eh Yo tengo entendido Que no Entonces me voy A ir a la verga Ok Los mato O no amigos A ver Deja que vuelvan A cerrar la boca Ahí está Ay pero atínale No mami Ya te hacía dormido Padre Gracias Sam Por ese vid precioso No güey Aquí están Aquí andamos Es que nosotros Así somos bien extremos Que dicen No manches Que extremo eres Choy Como sigues despierto A más le tienes que atinar En la boca Y así Acá está el espíritu Hola guacala ¿Cómo estás papi? Yo gordo Yo gordo ¿Y tú? ¿Y tú elen? ¿Cómo estás? Espero estés flaca eh No es cierto elen ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás papi? Besitos bro Besitos Y al buen Sam Por ese vid Muchas gracias también Bueno Se reinició esta chingadera Bueno Ni pedo Ni pedo Nos subimos No hay pedo Guachen Esto es una pinche balanza ¿Ok? Entonces Tenemos que Poner unos tres Era Era Ponemos Uno aquí ¿Vale? Luego Ponemos Otra acá Ahí Luego Ah creo que ya no A ver Ya no puedes subir más we Ahí está Soy una verga No estás gordo ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Ando bien Ando bien ¿Y tú? ¿Ya no te habías pasado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Un saludito bro Qué bueno que andas por aquí Estamos jugando el juego De duende verde O sea Duende melodía A ver Esto cómo se pasa A ver No lo puedo No, no lo puedo hablar de aquí Bueno Esperemos Y lo podamos controlar Desde acá we A ver Esperamos Y sí Yo creo que sí we ¿Y tú cómo andas we? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo controlar Su puta madre? Ah, espérate A ver Ver Es que ¿sabes qué? No No lo voy a poder Ah, ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Me tengo que subir aquí Y tengo que abrir Esta chingadera Mira ¿Ves? Soy una verga Pa ¿Puedes salir a jugar Spider-Man? Ah, ah No puede No puede Apúdale Pendejo Mira Agarramos esto Lo lanzamos A chingar a su madre Y lo vamos a controlar Déjame ver Si Según yo Si pasa los rayos ¿No? Sí Si pasa los rayos Y nos ponemos aquí Ahí está Ahora Podemos pasar nosotros Volvemos Y Lo agarramos Y nos vamos A la chinga A su madre Spider-Man ¿Qué mamado está Link? Sí, ¿verdad we? Imagínate Para cargar Esa pinche madresota We Uy Uy Oigan Mira, mira Un brujo Un brujo Mira ¿Qué pido con ese brujo we? Órale perro de mierda ¿Qué se cree el pendejo we? Ok A ver Eso está Cabrón A ver Tengo que lanzar esto aquí Aguas con la pinche A ver A la verga Ay Link Estás bien pendejo Amigo De veras Ay A ver Verga Tengo que poner prácticamente Todas estas madres acá Para que La pinche balanza Se Se acomode We Hola renta Bienvenido al stream Tengo la red de Choy Ay, gracias Muchas gracias bro Así Hola soy nuevo Me puedo saludar Con la voz de Alex Lora Puta madre Más o menos we Pero ya ha acabado Es que ya anda acabado Oye pinche lane Le dije ¿Qué pedo? Puta Ya contéstame Y no me contestó Como es la gente Verdad we Llega así bien feliz ¿Y qué onda? ¿Cómo anda Choy? Mira ¿Cómo me responde? No mames Pero bueno we Así pasa amigos Así pasa Así es la gente Ustedes men No hay Pero no Tampoco Y OnlyFans Todavía no Ay ese mama huevo Ah sigue lane aquí Perdóname Pues te estoy diciendo Estúpida Que cómo estás Y que cómo te ha ido a ti Y es para que me digas No pues me ha ido bien Fíjate que en la escuela Voy de la verga Este No sé Me besé con un vato O me terminaron Una madre así we No hombre we Es pene ¿Quién es pene? Ah El lane Es pene we Sí, sí, sí Amigos ya abrimos El portal al cielo Vámonos con Dios ¿Saben qué es lo que me preocupa? Que no tengo ni una edita Creo que al final Creo que ahorita me la van a dar Verga we Bueno Ascendemos al portal con Dios Saldrá Jesucristo Y así ¿Vale? Ah gracias Pues estoy acostado Y si me terminaron Bueno fui yo Típico de las viejas Pero bueno No pasa nada we No pasa nada bro Es lo normal Oye Este Ah Espérate Mira Ah cabrón Bueno no sirve Ajá Espérate Ándele Ahora sí Hijo de tu puta madre Tiene la marita Oye Oye Neta Terminaste un güey ¿O qué? Pero en buen Peso O sea ¿Me río o no? ¿O no me río? O si es O fue serio Si es serio No me río Pero si no es serio Si me río Y así Puro pendejo Escribe Ay Y la pinche perra Vuelve a decirme eso Vuelve a decir eso Y chum Órale pendeja Y así Oye Y mi adita no sale Güey Puro pendejo Ya sé No manches amigos Qué pende Oye Ah cabrón Ay Acá están las estatuas Que dije yo No mames Qué pedo güey Cómo chingón Voy a pasar eso No güey Cómo que estás acostado Pues si es bien temprano güey Apenas es la una No Qué razón No pues unos pedidos Ah ok Fue Ay perdón Perdónale Perdóname O sea Si estuvo chingón Pero Ay güey Y por qué A ver así Nada más así Es que soy bien chismosillo Por favor Cuéntame O sea Si puede Si no No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hubo amor? Cuéntame Cierro los ojos Y ya Ah ya Este pendejo Chey En inventar toda burra Sabes que yo soy actor Salí en la funcita de la película Por tus pujillos Nos cacharon No mames En serio güey Ok amiga Acabamos de obtener Ay Ay A ver Estos pendejos Cómo se mueren Ay Ay idiota Creo que se les pega En la parte de atrás Si verdad Si Orale Si listo Es Por tus pujillos Nos cacharon Eso no es una Canción Relación a distancia Ah oh Ya 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 Inge Su madre Güey Qué mal pedo Pues bueno Ni pedo Chuy me salió una penjada en la lengua Seguro me pegaste algo Cuando te la mames No güey Yo no tengo ninguna enfermedad Yo ya me chequé Con el este ginecólogo Entonces este Vete a checar tú güey Porque yo no fui Te lo juro que yo no fui Yo lo juro Te lo juro Qué es esto Dios Eres tú Oye Allá hay un ave A la ventas Oye Este Verga de burro Órale pendeja Se me hace amigos Güey Este jefe Si está perro güey El de las manos Es un jefe de unas manotas güey Que las morras van a decir Ay manos Qué rico Qué rico Y ya me mataron Pinche lane Por tu culpa pendeja Esta madre Es cierto lo que dice Rente Yo vi esa película Definitivamente de cine Creo que Me suena Se llama Bueno rea güey A lo mejor cuando chupaste el culo Te la paso Le pegaste unos besotes Jaja ¿A quién le pego unos besotes? No va a nadie Yo no soy de los que besan la peda Yo me echo marometas Y así cuando ando bien pedo La neta si me echo unas marometas güey Bien cabronas güey Te lo juro güey Oigan desde el inicio Qué pendejos Te mataron por güey No por mi culpa No si fue por Por tu culpa No te hagas güey Todo por decirte a tus mamadas Y así Perdone la costumbre Ah ok No te pasa nada Güey güey Neta vamos a iniciar Puta madre güey Desde A la perga Desde el inicio güey Espero y no esté tan lejos Creo que no verdad Creo que ahorita nada más subo Y ya no A la verga mijo A ver si vas teniendo más vida Pinche duende No mames cabrón Me caí de a madre Ahí está Jaja Uy Qué fácil es esto Y listo Ahí está mira Espero y no tenga que volver A matarlos a esos güey Porque qué hueva Qué hueva la verdad Suele pasar Sí suele pasar Que este Pues estás en la peda Y estás con los labios Pintados Y es como de que Qué pido güey O sea Choy no La nueve de elixir No 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 me ha pasado Pero a un amigo le pasó Güey Entonces mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Con los antros Donde no se ven Donde casi no se ven Bueno casi todos Pero Cuidado eh Pues pueden prender las luces Y a la verga güey Traes todo lleno de chamoy En la boca Órale marica Órale por pendejo Por pendejo Por pendejo Eh Asómate Ahora sigue este pendejo Espérate que me dio Ahí está Me dio flechas No hay que desperdiciarlas Asómate pinche puto Qué Pinche perro Órale Soy una verga güey Soy una verga chupo Órale Ey Ok Ey Pendejo Ahí está A ver Está ese pájaro Lo chingamos Güey Soy una verga güey Uf Ay Pendejo Pendejo Ahí está Oye Mira Un hada Un hada Un hada Un hada Me sugrasas Güey A mí me pasó Que me enculé En una pedra Y ahora llevo Cinco años De reacción Ay Qué bonito Bro Mucho cuidado Porque un mal sentón Hice toda la rata Es cierto güey Me ha pasado Eso Me ha pasado Eso loco Con mi morrilla Me pasó Ay Espérate Y mis penas Y me tuvieron que llevar al doctor así No 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 O sea Casi me pasa O sea Si es como Ay Espérate Ay 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 Y ya Ay Y así Ya porque antojan güey Por favor Bájale de huevo ya A ver Ocupo bombas y flechas Según yo Según yo ¿Verdad? Oye aquí sale otra dita Mira Qué pendejo güey Buen amigos Venemos con el jefe De la torre de los dioses ¿Están listos güey? Porque me voy a poner Full concentrado ¿Ok? Chuy ten más cuidado Se te va el inicio de la raya Ey ¿Cuál raya güey? ¿Están listos? Viene el jefe Viene el jefe Una Dos Y tres Su perra madre güey Este jefe creo Es que este jefe Yo me acuerdo que si estaba perro güey Yo me acuerdo que si estaba perro Me arregla de burro güey Dale Dale Amigos Si se puede Gracias Corey Te felicito Pocos consiguen llegar hasta aquí Oh El ejido de los dioses Ahora serás sometido a la prueba final No A la verga Huevos Güey Estamos Estamos en La pantalla Toda ¿Por qué no me avisan que estamos en la pantalla que no era? Todo el huevo Jugando en esa pantalla que no era Jugando en esa pantalla que no era Son unos idiotas Mira Es muy buena la rola la verdad Es god la rola La verdad Creo que le tengo Mira Le damos Ahí está Le partimos la mano Uy Link Link ¿Eres idiota o qué? Órale pendejo Listo Mira Ahora va a abrir la boca ¿no? Abre la boca Ah no Es en los ojos Soy pendejo Corre Corre A ver Ok Órale Órale puto Link Eres un pendejo Corre 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 Uf Uf Por hijo de puta madre Va a abrir la boca Ábrela pendejo Órale Tráguesela toda mijo Perro puto Aquí lo espero Aquí lo espero A ver si no se nos acaban las flechas Porque luego se nos acaban las pinches flechas Órale A chingar a su madre Órale Ey Déjame atinarte maricón Uf Uf Corre 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 Órale Hijo de perra Es que pinche perro ¿Eso es todo? ¿Eso es todo o qué maricada? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo o qué? Pinche boss Más fácil Yo decía que estaba difícil Es que yo Revivo el doble Órale 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 Se me van a acabar las flechas Este pendejo me daba ¿No? Me soltaba Creo que me suelta flechas Cuando 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 Ay cabrón Creo que si me suelta flechas Güey No estoy tan seguro Pero Según yo si Según yo si me suelta flechas ¿No? Mira Mientras no falle nada Ok Me va a lanzar el fuego Y en el siguiente lo matamos En el siguiente lo matamos amigos En el siguiente lo matamos Ya lo vamos a matar Mira ¡Pum! Oye Eres un pendejo Link Bueno yo soy leco del control Pero él es un pendejo Cállense ya lo sepa Mira Hombre es una verga Güey Es una pinche verga Andante Güey De dos patas Y lo matamos a la verga Jota puta madre El camino sea abierto O elogio a los dueces Lo que ocurrirá de ahora en adelante Es el destino Que tú mismo has elegido Ve con cautela Ay güey Doble mejor que Luisito Comunica Fácil güey Fácil Fácil doble mejor que Luisito Comunica güey Si o no amigo Si o no Yuppi Yuppi Lo matamos No agarramos eso Porque ya saben Que nosotros no agarramos los corazones Porque la serie Nos la estamos pasando Zelda a tres corazones Por eso se llama la serie Zelda a tres corazones Modo héroe Porque nos estamos pasando La serie con tres corazones O sea es más difícil Yuppi Ok amigos Ahorita vamos ¿Recuerdan la independencia de México? Miguel Hidalgo ¿Vale? 16 de septiembre De 1810 Bueno en realidad Fue la madrugada El 16 de septiembre ¿Vale? Entonces Este Bueno Vamos a practicar Básicamente Vamos a hacer Miguel Hidalgo Prácticamente güey ¿Vale? Mira Agarramos esto Miguel Hidalgo ¡Viva México cabrones! ¡Viva! ¡Viva! ¡A la iglesia! Y güey Verga Yo estoy esperando Cuando Que hagan un videojuego De México O sea un videojuego De la independencia de México El lore El lore que tiene La historia de México Para un videojuego Güey Yo no sé si sea ilegal Güey O algo así Pero ya se tardaron Mucho güey En hacer un videojuego Con la historia de México La verdad Buen trabajo Buen trabajo Güey Y Todo parece indicar Ah no sé Ya no está hablando Que la historia está reconociendo Por eso no significa Que tu camino termine aquí Es que eso es otra voz Cuando entres el mundo Que hayas dentro Dentro del ciclo de luz Que ves frente a ti Empezará la verdadera prueba ¿Estás preparado Koi? No mames A la verga ¿Cómo que la verdadera prueba? Listo me bañé Qué bueno Hortense Que te bañaste Bebé Oigan A la verga Qué horas son güey Ah es tempranito Es tempranito Oh Lin ¿Qué pasa? What the fuck? Dios mío amigos ¿A dónde estamos entrando? Obviamente es el mono de mis emotes güey La mejor saga de videojuegos Yo todo el tiempo ¿Qué pedo con el Undertaker? ¿Quién? Lin no parece Undertaker Verga güey Aquí ya no me acuerdo Qué pedo Es el castillo de Hyrule amigos Estaba inundado Soy ayuda Mañana entra un huracán En mi país Pues Métete al búnker Métete al búnker Oigan Este A ver Denme 30 segundos A ver Espérenme 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 Les dejo con la canción esta Espérenme 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 ¿Vale? Denme 30 segundos ¿Vale? Pasa el tiempo Y los recuerdos Se van alejando ya Ángeles fuimos Y desde el cielo Semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró Viviendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila El arco iris Se reflejó El amor florece En tu corazón Sigue Teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Este desierto Se transformará Paraíso es lo que pronto será A ver Tu corazón La magia Y ¿Me hablaron? ¿Si me estaban hablando o no? ¿Si? ¿Yo? Si bro Lo voy a extrañar Ya acabó El pendejo El pendejo No, no Güey Se drogó Vale 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 Ay güey Pendejo Elvin Me asustas imbécil Gracias bebé Por seguir un besito De todo el pene Ay pues de su puta madre Me espantó el pendejo Güey Gracias Elvin Por seguirnos bebé Che, ¿por qué tienes como harina En la nariz así? Entró limpio el pericaso Si Pero no hay tiempo Por el fligas ¿Si o no? ¿Por qué acá te lo explico Hola Juan Carlos ¿Cómo está chupapelga? Voy a matar Cuando me engajas Solo que vuelve a ese castillo De inmediato al verso Claro, perfecto Elvin Hola Elvin Qué rico estás bebé Confía en mis palabras Y entra en el castillo Ok, amigos Vamos a entrar en el castillo Y vamos a derrotar a los malos O sea A los malos Ok ¿Cuáles son esos? O sea los malos Güey Los malos O sea los que por ejemplo Ponen este Eh Ah chile No se me ocurrió Ninguna mamada Perdóname bebé Chuy ¿Por qué tienes como harina En la nariz así? Ese ya lo leí ¿no? ¿Cuándo? Ah es que me trugué Miren todos esos monstruos Congelados Que ven ahí Los vamos a matar En la vida real Es la prueba Es la prueba eórica Ok Si la pasamos Nos dan la espada maestra Ven ese güey Era mi abuelo Entonces este Truchas Truchas pendejos Truchas 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 Ok De hecho güey Ah cabrón Ahora güey Tendrás que demostrar tu ingenio El objeto que buscas En una cámara secreta Deberás encontrar la entrada Tiene una sólida puerta Para impedir que infiltra enemigo ¿Podrás encontrar la entrada Y la manera de abrirla? La pista es ese emblema Que adorna las salas De entrada del castillo Eh Verga güey De burro Esto yo me acuerdo Que era mover esta chinga A la verga güey A ver Si si puedo Si puedo Así la hace el link La hace muy bonita La verdad amigos A ver Ah ok ok No puedo girar este A ver Ok ok Tengo que ponerlo acá No Está fácil Está fácil no amigos Yo creo que está fácil A ver Ese está ahí Perfecto Muy fácil Muy fácil Y así Hola Juan Carlos Te voy a matar Yo papi hija Hola papi león ¿Cómo estás bebé? ¿Cómo estás papi? Ahí está Y ya no me falta el último Qué pinche de este Más fácil güey No había otra madre Más fácil güey ¿Qué Zelda tendrá Los puzzles más difíciles? No sé güey La neta lo dudo ¿Mayoras? No sé Bueno Es que de los primeros Es que de los Bueno no A lo mejor El Zelda Link to the Pass Tiene buenos puzzles Creo que debe ser ese Creo que debe ser ese Es que no sé güey Verga no sé La neta no sé güey Alguien que sepa Que sea jugador de Zelda Pues nadie Porque son bien pendejos Le hace como cerdo En huelga Amigos Acabamos de abrir La puerta secreta Y nos vamos a hacer Este Quiero que vean esto güey El Phantom El Phantom ¿A poco tiene acertijos perros? No es cierto güey Lo único que tiene el Phantom No me acuerdo si era el Phantom O Spirit Tracks Que como Había un acertijo Que era cerrar la consola güey Si no Y así Como que usar las características De Nintendo 10 Pero no estaba difícil güey Ese creo que es lo único Acertijo difícil y ya Bien hecho Koi Al resolver ese acertijo Ha demostrado tu sagacidad Ahora recojo la espada Que tiene enfrente a ti No es otra que la espada maestra No mames amigo La espada maestra Yo creo que la espada maestra Sería El tercer tatuaje Que me haría güey Después de la trifuerza Después de la trifuerza Me haría esta espada El poder repeler el mal Que posee esa arma Sería capaz de burrar La malvado gano Desde el mundo Amigos ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Huevos Chupas Ándale Hijo de tu puta madre Mamaste padrío Mamaste También te pedí A pagar Ah sí Es que te digo Que usaba características Del Nintendo DS Que era el micrófono La pantalla táctil El modo espera No mames güey La espada maestra Es una pinche chingonería Güey Es una pinche El pedo güey Está desgastada O sea Está pocha pues Está pocha Entonces Hay que Hay que restaurarla güey Hay que restaurarla Ahora tenemos que buscar Los templos Para restaurar La pinche espada güey Porque está pocha Porque está pocha Ay qué bonita canción güey Me encanta la música de Zelda Me encanta Good coy coy Good joke Good joke coy Eh Thank you Thank you Jennifer Muchas gracias Mira qué bonita es güey Así todo azul No hombre Pinche espada Bien verga güey No hombre loco Míralo Míralo Ah Ay perro Qué bonito Es ese sonido güey No mames güey Ya me mojé güey Ya me vine Perdón Ya me vine Has obtenido La espada maestra Una arma legendaria Capaz de repeler El marco Un cien puñuel El héroe del tiempo Ah porque esa es la espada El héroe del tiempo Poder macho Y saben por qué Es del héroe del tiempo Ahí les va Ustedes no les interesa En lo más mismo Zelda güey Pero ahí te va La historia De lo que nos da en cuenta La historia De cómo siete sabios Salvaron el mundo El sabio Está la Trifuerza Está la princesa Zora Conocida como Ruto Está el sabio del tiempo Conocido como Rauru Que bueno Es el sabio de la luz Ok Pero tú sabes Tú sabes Está la sabia del bosque Conocida como Saria Está este El buen Ganondorf Bueno ese es Ganon Que lo matamos en Ocarina of Time Está el buen Darunia Ay El rey Goron Está el La buena Impa Que es la cuidadora de Zelda Una Una de los Poco Sheikah que queda Ok Y tenemos Por último Anaboru güey La diosa egipcia Que está bien buena Y tetona Este Y así Ay Dios Que bonitos Esos ya murieron amigos Esos que estaban En las pinturas Ya murieron Flipan chavales No hombre Es que si jugaran Pero bueno Muchas gracias A los que están aquí Aunque no entiendan Un carajo Muchas gracias amigos Por apoyarme Sin ustedes Sin ustedes Ay 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 Quítate Quítate Tenemos que matarlos A todos O no No me acuerdo La neta Loco Tenemos que matarlos A todos O no Es que no me acuerdo Ay A la verga Es que Es que simbolita Hola Verda güey Es que Es que simbolita No me acuerdo güey A la verga Ay güey Gordo de mierda Pégale A la verga No 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 Me van a matar Hombre Me van a matar Loco No Ya me mataron Su puta madre Lo bueno Que traigo Hada güey Es que En bolita No En bolita No Tetas Como que Tetas No tengo Ahorita Te apago el stream ¿O qué? Les digo que Son unos pendejos Porque Este Esa recompensa La puse como Recompensa A la Ey Me mató De un espadazo No No se vale Amigos No se vale Vale loco La verga Un espadazo Me mata Que pedo Es que No se si Tengo que matar A todos Esos weyes No recuerdo La verdad Pero los vamos A matar Porque somos Unos vergas Me cae de madre Y porque También me dan Objetos Bueno Pinches objetos Valen verga Pero Es que Allá hay como Tres de esos Pendejos No mames Loco Mira Órale Maricón Órale A la verga Se cayó El pendejo Wey Es gratis Zelda Para descargarlo Si En emulador Si Ah no Estamos jugando En emulador Cállate Cállate Twitch No debes Saber eso Vale Twitch No debes Saber eso Órale A chingar A su madre Órale Órale Pendejo A chingar A tu madre Ay gracias Amigos Hombre Esas mamadas Yo para que Las quiero Wey Esta madre Wey Aquí era la hora Hot Ya bebé Ya Ya wey Wey Esta feria Es que Jugar los juegos Es que Miren Jugar los juegos De Nintendo Es muy caro Muy muy caro Amigos Muy muy caro Porque Como sus juegos Son propios De su consola No es como Cualquier pinche juego De que esta en Steam O mamadas Así Pues es caro Wey Entonces Tienes que comprar La consola Si o si Es lo malo Wey Por ejemplo Si quieres jugar Aunque sea juegos De hace años Wey A la verga Por eso existen Los emuladores Pero yo no Favorezco la piratería Yo la aborrezco La verdad Yo no estoy a favor De ella Ok Por si Twitch dice No Pues yo estoy jugando En la consola original Y así Te lo juro Ya solo quedan Los más pitudos En el chat Obviamente Wey Obviamente Puro pitudo Pam Puro pitudo Que verga Es esta madre Vente pendejo Vente Dale Dale Es que este wey Es una verga Wey Yo creo que no existe Más Wey Más verga Que el link Wey Vamos a chingar A tu madre Vamos a chingar A tu madre Uf 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 No Pendejo Vamos a chingar Pendejo Vamos a chingar ¿O qué? Lo de la piratería Ehm Si Solo en juegos Digo no 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 También en pelis Así Es que también No me Mira Bueno La neta Más de verga Wey Pero Pero no soy mucho De ver ¿Cómo se llama? No soy mucho De que sale una peli nueva Y es como Ah Este Voy a ver la pirata ¿No? No soy mucho de eso Porque Normalmente es bien Mala calidad Wey Tarda en ser buena calidad Y yo no voy a esperar Wey Yo no voy a esperar Wey Y wey ¿Qué te cuesta ir al cine? Mamón No No está tan caro Ir al cine Wey Tendrías que estar Muy jodido Wey O tendrías que ser Muy tacaño Para no No ir al cine A ver una película Reciente Wey O sea que Prefieras ver la pirata Wey Tendrías que estar Muy jodido O ser muy tacaño Wey Te lo juro Te lo juro Pégame ya Oye Pendejo ¿Por qué no me salió Lo del botón A? Bueno pues Bueno Perdóname Es una pobre Ah Hay una disculpa No wey Te entiendo Por ejemplo Con películas como Películas viejitas Wey Que difícilmente Vas a encontrar Que estén Que si deben de estar Wey En alguna plataforma Pero entiendo Pues ya Es una plataforma Es una suscripción Entiendo que ahí Si no tengas dinero Vale Pues no puedes ir Al cine A verla Ok Pero wey Para una pinche Película reciente Wey Por ejemplo Esta Las nuevas De Dragon Ball O así Igual quieres Otra película Wey No sé Es como No mames Mejor O sea Párate O sea Y está chido Ir al cine Wey Una palomita Unos machos Un hot dog Ustedes que Compran Compran cosas Cuando van al cine O no me digan Que también son bien Tacaños Y Se esconden Ahí en el pene Las abritas Ay amigos Bueno Bueno A mí ni me paga En la entrada Wey Uno que es pobre Piratea las consolas No Las consolas También Yo he pirateado Consolas Wey Pero Las pirateo Este Cuando ya pasó Su uso ¿Sabes? O sea Cuando ya de plano Nadie las juega Ya los servicios Ya los servicios No están disponibles Entonces Wey Está muerta Prácticamente La consola Entonces no pasa nada Palomitas Y un hot dog Que rico A mí me gustan mucho Los hot dogs Del cine Wey Los siento Muy tiesos Wey Lo siento Perdón Wey Perdón Aunque Si es que el hot dog Sabe a culo Wey La neta Yo Yo también compro Un ice y palomitas Cory Bésame el pen Yo también Ese es mi combo favorito El ice Y las palomitas Wey Verga de burro Yo he llevado guajolotas De contrabando Al No Hombre Padrino Estás bien mal Wey Estás bien mal Wey Perdón Pochoclo 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 Para los gringos Ese pendejo Perdón Mi pochoclito Los memes peruanos ¿Verdad? ¿Verdad? Se me olvidaba Que si son esos memes De los memes De los peruanos Pendejo Tú estás Wey Wey Estoy a un corazón Wey Estoy a un corazón No me deben de matar Estoy a un corazón No me deben de matar ¿Eh? Ok Perfecto Wey Rosa melana Sí Cuando quiera Nos besamos Sí Cory Por favor Por favor ¿Cómo andas José Kanz? Hola ¿Qué hace? Nada ¿Y usted qué hace? Yo sí Palomitas ¿Qué es eso? Ah Uy Ay no Eres un pendejo Me distrajiste Cuando tenga la morra La voy a meter con dos hamburguesas En las tetas Y si ya de por sí La morra tiene unas tetotas Wey ¿Cómo le vas a hacer ahí? Está cabrón Es que eso solo funciona Cuando tu morra tiene limones Oye No mames Otra vez pelear con todos Wey Vete a la vera Es que no me van a dejar salir Wey ¿Verdad? Ingas a tu madre Wey Es que me bajan Un verguero Wey Es que no mames No hombre Wey No hombre Pa Estos cerdos de mierda Me lo conecta Otra vez A matar Todos A los amigos Otra vez Mira Tene pena Que rico Nos vemos Gracias por pasar Tegar Aquí el stream Crack Muchas gracias papi Muchas gracias bro Yo puro teatro Pendejón Ni ha sido nunca un teatro seguro Así Es hombre Es un mentiroso Ah no Los hombres no mienten Si es cierto Los hombres no mienten Los hombres no mienten Ni que fueran las mujeres Ni que fueran las mujeres La mía tiene Espera ya no tengo Ay Cori no pasa nada Me tienes a mi wey Es lo importante A ver Deja que me pegue el pendejo Ay wey Ahora no salió el pinche botón Ah wey Es que no sale wey No sale Bueno A chingar su madre Quien sabe porque no salga No sale Perfecto No salgas wey Perfecto wey No salgas No puso el chile Ahora si sale Verdad pendejo No wey Wey A la verga con esto wey Verga wey Yo soy más de ver Pau Patrol en un triato Oh Ya ya Entiendo wey Entiendo yo también Yo también pa No me haces un favor Para que un streamer Me haces un favor Para que un streamer Manda una fotopolla Como no wey Si me dan unos 100 bits Yo soy barato Verdad 100 bits Este Y te la mando papi 100 bits Y te la mando bro A la verga Uf 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 A la A la A verga culo Chingar a su madre Manda fotopolla Jennifer No Jennifer No Jennifer No manda fotopollas Puro privado Pero Cuesta wey Cuesta me wey Gracias por esa raid De un wey Si no mames Yo no se como pueden hacer raid Con un pendejo Vengo del rey Dice Este pendejo Neta loco Vengo del rey Son unos pendejos Todos eh Todos amigos Todos Neta me cae de a madre Madre wey Otra wey Es que que Weeva wey Matar a todos otra vez Ay Diosito santo Por el Pinche marrano Por el marrano Por el pendejo A ver que venga el pendejo Ven Wey Es que Wey Y como lo hago para Hombre ya se juntaron Los pendejos estos Chingar a su madre Ay wey Como lo vamos a matar Ah ya se como Ya se como Ya se como Lo comiera Bueno Primero mato a este No Ya se como Ah Gente nos esta raid Estamos en uno wey Muchos pendejos Y me emocionaron La neta wey Dije No mames Ahora si es una raid De verdad Pendejos Ojalá y se mueran Un día Pendejos A ver Mira Si le pego así No A ver Puta madre Pinche Palo Pendejo Quítate 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 Wey ¿Por qué no puedo? Wey Eres un pendejo Link Uf Ya valí verga ¿Verdad amigos? Si ya valí verga Bueno no Y ahora tengo Un chingo De cabrones Wey Golpear Ninguno Merga Wey Es que si me Quítate Pendejo Pega Pega Ahí esta Órale Pendejo Órale ¿Qué? Órale 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 Ahora si es una raid De core Neta Que me cae de madre Que Vengo del re Ay Si lo siento No puedo ver Tu stream ¿Por qué? Estás bien Pendejo Estás bien A ver Déjame agarro esto A la verga No sirve Tampoco Mira Le pegue Al pendejo De atrás Ay A ver Pégame 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 Ta madre Wey Vale verga Padrino Vale verga Me escondo aquí Y no me ve El pendejo Ahora si Pincho puto Órale En la cola Perfecto Wey Pinche Ernesto Perro Wey No me Son bien Bañados Ustedes Wey La neta Pa Bien Bañados Ay Ay no Loco Tío Otra vez Desde el inicio A la La reata Wey Manuel El cast El cast Unos pendejo Unos pendejo Porque de dos Porque de dos no la voy a armar De dos no la voy a armar De dos no la voy a armar Ay que puta madre Y luego le da la pinche recompensa Esa pinche recompensa le voy a poner que diez mil baros wey al chile wey Yo no sé que yo no sé yo no sé yo no sé si la recompensa wey según yo la recompensa le puse ritual no pene para que les guste tanto canjearla wey No mames wey neta me cae la madre Te lo juro wey Me sobra la lana Y el cerebro también Ernesto Ah cabrón Perdón Ernesto es que anda enojado wey Anda enojado wey Mira este pinche puerco Link eres un pendejo wey Neta wey me cae la madre No hay vato más pendejo que tú Te lo juro wey Orale chinga tu madre Orale Wey Y se par Wey y se par Gordo de mierda Estoy atacando loco Hombre wey Ya ningún serve te hago El Ernesto Maricón Chinga de tu madre Wey Es que Link eres un pendejo Que no hablen los pobres ¿Cómo que los pobres? En iVeo suscribe OnlyMod No quiten eso Quiten eso pendejos Quiten eso Quiten eso Porfa 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 ¿Sí? Orale 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 wey Chinga su madre No man Pinche palo No le hace nada wey Oye Link ¿Por qué no puedes agarrar este palo? Gracias A chingar a tu madre Orale Wey 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 Le estoy pegando por atrás Entonces ¿Cómo chingado lo mato? Dime pendejo ¿Ya me vas a pegar o qué idiota? Pégame pendejo Orale pendejo Wey Lo coneta No voy a hacer el ataque de la espada Que es saltando wey Porque ese ataque Me deja bien vulnerable Habla bien pendejo Y ya voy Pero Pero Este Poco a poco wey Porque si no no lo vamos a pasar Te salvo espero de los anuncios Amigos Si no lo vuelvo a pasar ahorita Aquí dejo el stream wey Al chile ya me estoy aburriendo a la verga wey Neta me cae de madre Un modo sin sub Uy yo solo digo No 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 empiecen a estar castrando pendejos Por eso las morras no los pelan En la pinche escuela wey De tanta mamada que hacen wey Orale pégame pendejo Pégame Pégame maricón Orale Orale wey A chingar a tu madre Ira 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 No te digo wey No te Y este gordo A ti nadie te habló gordo Nadie te habló Gordo de mierda Eta wey Que onda con los gordos wey Nadie Nadie le importan wey Y ahí vienen wey A chingar la puta madre Que están haciendo Eh Dejan Van por puto Oigan Están haciendo un pinche desberre wey Ni los voy a pelar pendejos Un pendejo Es todo Neta me cae de madre A ver Uf Pégame pendejo Pégame A la verga wey Con este pendejo wey Dale Dale puto Dale Orale pendejo Ay wey Ahí viene Ahí viene el gordo Como siempre Nadie le habla al gordo Y ahí viene el pendejo El gordo de mierda De mierda Chingar a su madre El pendejo este Que tampoco nadie le habló Pero bueno La verga wey El espadazo El espadazo Si te vas a acercar ¿Por qué no te acercas pendejo? Wey yo ya sabía pendejos Yo ya sabía que algo Algo iban a hacer Nada más le faltaba eso Nada más le faltaba eso La neta loco ¿Qué le hago a la mamada wey? ¿Qué le hago a la mamada? Si son bien pendejos todos Yo no voy a decir nada Gordo de mierda Gordo de mierda Que lo mate Que lo mate Órale Mátame Mátame Qué bueno que lo mataron Al gordo ¡Hey, listen! ¡Hinchos pendejos! Todos son unos pendejos, mano, yo Me cae de madre Contesto, hey, listen Ya sabes, padrino Vente para acá, vente para acá A la verga, loco neta, güey Oye, ¿puedes pegarme, gordo? A la verga, güey Güey, ¿por qué no pegan? ¡Horra del pendejo! ¡La verga, güey! ¡La verga, amigos! ¡Por favor, ya que lo pasemos! ¡Ya me levantó el ánimo! ¿Por qué? Son unos pendejos todos, eh ¡Ah, no! ¡Vale a chingar a tu madre! Gordo chupa a pigas Oigan, y se imaginan que en realidad No tenía que matar a todos Y estoy aquí como pendejo No mames ¿Cómo que? No, pues no lo paso Le envié una foto A mi mamá como que dio el pastel con huevo Y la harina encima Pensó que me accidenté ¿A poco sí estabas muy higidion, güey? Ernesto, así bien chamagoso No mames, güey Qué asqueroso Pero qué chingón, güey Qué bueno que te divertiste Me da gusto, bro Me regañó Por burro, por burro A ver Ay, güey Siempre me equivoco Órale, por pendejo Güey Ay, no, neta Yo no entiendo la hitbox de este puto juego Pero bueno A ver Tenemos que llenar por aquí No, cállese puto Usted no me vio Usted no me vio Ahora sí lo matamos Güey Le pegué en el hoyo Ay Ay, Dios Pensé que me iba a matar Ya, por favor Ya, por favor Ya, 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 ya Dios santo Hombre, loco Está bien Está bien perro, güey Está bien perro esto, güey Hombre, ven, pendejo Ven Pégame Yo sé que me quieres pegar, güey Pégame, pendejo ¿Qué estoy diciendo? Ahí está Ok, ya viene el pendejo este a pegarme Eres un pendejo Lenguida La verga, güey Me cae de a madre, güey Güey, según yo es el último Güey, te acabo de lanzar Una espada ¿Cómo chingado no te vas a morir? Güey Dime que ya se puede ir a la verga Güey, llámate a todos ¿Por qué no me dejas salir, güey? Llámate a todos, güey Por fin Por fin, güey Puta que malgazote Ya sé, ¿verdad? ¿Te gusta Free Fire? Yo doy a hacerla No, no, no Me lo voy a pasar A ver No mames Oye, pero ya maté a todos Oye, pero yo ya maté a todos Yo ya maté a todos Yo ya maté a todos Jennifer U dice manos aplaudiendo 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 Falta meter un dedo en el culo Oye Jennifer ¿Y ahora por qué te acuestas más tarde? Si es cierto güey Güey al chile no sé qué es lo que me falta Según yo ya maté a todos Oye se oye un pendejo por acá O fui yo A ver Uy se oye Ah es un pendejo Me falta un pendejo por aquí Me faltaba un pendejo güey Espérate déjalo mato Ay pendejo de mierda Ey aguas no se confíen eh No se confíen vale No se confíen vale Ay A la perga güey Con estos pendejos ¿No? Ira, 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 ira Uy Ay dios mío De mi vida ya Nos vemos Cory Gracias por pasarte bro Y así Gracias Besito en el pene Muchas gracias por acompañarnos aquí Un gusto verte siempre Mi mamá ya no me quita El celular Y pienso que debo temprano Qué menta bro Qué bueno, qué bueno bro Qué bueno me da gusto güey Este Puyá amigos Por fin nos vamos a la verga Por fin amigos Ahora estás preparado Sobre ya Ok Ya Ya amigo ya Terminó el sufrimiento amigos Y ya vamos a terminar stream Ya por favor Su madre amigos Ya güey Ya me tengo que ir amigos Pégame pero no me dejes Pégame Hombre ya por fin loco La verga güey Hasta aquí Bueno amigos de YouTube Espero les haya gustado el video La verdad a mí no me gustó Me la pasé muy mal Pero espero ustedes sí Besitos de todo el pene Nos vemos YouTube Besitos de todo el pene Gracias Les